No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Chicas, me vuelvo crazy, cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, que linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado, era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas, muy desesperado, y yo le grité, borrate, tarado Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte